Bella, te traje flores pa' que te enamores en mí Te juro, vuelta a mí, me hace muy feliz Cinderella, una princesa, conseguí Quererla es lo único que ella pide de mí Yo daría todo por ella El cuerpo de modelo es una estrella Si ella quisiera de nuevo, repito Todos miran si va de paso Si cocina como camina me caso Corazones como el tuyo tan escaso Esta noche cerramos en caso Tienden las discos, me encendía con una vela Todos los hombres la velan Ponga reggaetón de la vieja escuela Como The Yankee modela Así me gusta como te luces ese vestido Grilo que estoy por quitarlo pa' que a un strip Dale mami pa' mi cuarto te voy a dar un trip Que esta noche sin gimnasio te voy a poner feed Dale invita a tu amiga pa' que no ve feed Flaquita en la gona mami tú estás sick Si fuera Jacobi pégate quiero estar sick Porque yo daría todo por ella El cuerpo de modelo es una estrella Si ella quisiera de nuevo, repito Todos miran si va de paso Si cocina como camina me caso Corazones como el tuyo tan escaso Esta noche cerramos en caso Oh, 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 oh Esta noche cerramos en caso Oh, 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 oh Esta noche cerramos en caso Te traje flores pa' que te enamores de mi Te juro vuelta a mi me hace muy feliz Cinderella una princesa conseguí Quererla es lo único que ella pide de mi Traje flores pa' que te enamores de mi Dímelo Canly El cover Eso allá abajo se le humedece Quieres verme todos los jueves Pero eso no se puede Soy un martes 13 de la buena suerte Y por ti, bebé, manejo esta ley Se quedan cortadas, no ganas de verte Monaliza, una pieza de arte Cinderella y no hasta que anochece Los ramos de flores se quedan cortos Es que las sunflowers no expresan como Yo te como y como rosas Con espinas, bellas cosas No tiene ningún reflas, pero está bien rosa Y si fueras un relaj, me la como all the night Me la como all the night Bella, te traje flores pa' que te enamores en mí Te juro vuelta a mí, me hace muy feliz Cinderella, una princesa conseguí Quererla es lo único que ella pide de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!